¿Qué tal youtubers y fanáticos de Madden Mobile? Bienvenidos a su canal Mostaza TS ¿Qué tal? Hoy es sábado y tenemos nuevos jugadores de Ultimate Legend que están de el Diablo, estadísticas del Diablo Tenemos a Andrew Reed y tenemos a Mel Blunt Ahorita vamos a ver sus estadísticas porque aquí no vienen todos, solo los de Mel Blunt Pero bueno, pues vamos a ver a los sets, cuáles son las estadísticas de estos Diablos Y también tenemos aquí, les recuerdo, si ustedes quieren seguir jugando al torneo para obtener a Tyreek Hill Bueno, pueden obtener el 114, 115 y 116 con estadísticas también del Diablo Entonces, ya bueno, ya no voy a decir eso Vamos aquí a los sets, ahorita vamos a jugar los Live Events rápidamente en Off-Session Y nos vamos para abajo, para abajo, aquí es donde tenemos todas las promos de Chile Mole y Guacamole Y aquí tenemos a Andrew Reed, que bueno, me parece que ya hacía falta este buen receptor con 2 catch para toda su línea 117 overall y con estadísticas de 116 de velocidad Como base, 97 strength, 115 agilidad, 115 aceleración, 107 awareness, 114 de catch, 98 de acarreo y 109 de jump La verdad es que está súper bien, es una excelente opción Vamos a ver aquí a Mel Blunt, un cornerback de Pittsburgh con 2 proceed, me parece Para toda la línea, 117 overall también Y vamos a ver las estadísticas, tiene 114 de velocidad como base, 193 strength, 118 de agilidad, 114 aceleración, 103 awareness, 103 de tacleo, está genial 117 cobertura de hombre y 111 en cobertura de zona La verdad es que este cornerback está, que me da miedo Y por favor, ya quiero que en alguna promo salga la nueva versión de Deion Sanders Ahí nos está faltando Pero bueno, estas son las estadísticas de estos jugadores Ya saben que la mejor manera de poder conseguir estos jugadores es gastando su dinero en packs Y o consiguiendo shields para conseguir jugadores de 90 overall Que también pueden obtener uno en los premios del torneo Y bueno, puedes ir juntando aquí por 2 de 90, les da 1 de 95, 2 de 95, 1 de 100, 2 de 100, 1 de 105 Y también puedes juntar jugando head to head estos coleccionables para conseguir shields Aunque bueno, pues la verdad es que necesitamos 50 victorias, es muchísimo Pero bueno, esta es otra opción Así que bueno, pues vamos a los live events para ver cómo nos dan a nuestros jugadores 80 overall Que algo que me parece súper curioso y quiero nombrarlo Desde la otra vez lo iba a decir Aquí nos dice, si jugamos los eventos podemos adquirir un jugador de 80, 90, 95 y 100 overall Por favor, yo siempre he recibido jugadores de 80 overall Si alguno de ustedes que esté viendo este video recibió alguno de estos otros versiones de 90, 95, 100, 1 de 100, 5 Por favor, háganoslo saber Así, bueno, pues tendremos la esperanza de que alguna vez que juguemos Podemos obtener jugadores de mayor overall Que se pueden utilizar en los sets O en tu equipo ya, si no quieres ir por el jugador Así que bueno, vamos a jugar este primero Vamos a jugar con Andrew Reid Y vamos a lanzar para 80 yardas Vamos a ver, vamos a ver Aquí tenemos, vamos a utilizar Andrew Reid Supongo que va a estar del lado derecho Eso puse bien Así que vamos Brady Vamos a lanzarle a Andrew Reid Un pase largo Que ahí viene bien la cobertura Bien atrapado Oh, bien rompimos la tacleada Touchdown de Andrew Reid Y bueno, pues vamos a seguir Está muy chaparrito El que estaba ahí a un lado de él era Dwight Clark El receptor de los 49ers está un poquito más alto Bien, aquí tenemos Andrew Reid con 80 Overall y estadísticas Pues Por los suelos No importa Al fin y al cabo son coleccionables Y bueno, igual se pueden usar en sus equipos Pero la verdad es que están muy básicos Inclusive hay unos jugadores gold Que bueno, pues superan esto Muy bien Aquí vamos a jugar con Mel Blunt Y vamos a cubrir para evitar que pasen 40 yardas Oh, aquí viene Dumblet No, no fue Se perdió No me digan que si me entró No es posible No es posible Esas atrapadas solo las hace Aquí está ahora sí el sac Esas atrapadas solo las hace Este receptor que se me fue el nombre De los Pittsburgh Aquí está Oh, no, otra vez Como es posible Dos tacleadas se nos fue Increíble Brown Brown el receptor de los Pittsburgh La verdad mis respetos para ese jugador Hacen atrapadas en la pura línea de la salida y el campo Que increíble Muy bien, aquí tenemos a Mel Blunt Con estadísticas también Horribles Y bueno, pues en realidad esto sería todo Nada más quería comentarles también Ahorita que tenemos la promo de Flashbacks Tenemos premios Si ya terminaron aquí su torneo Bueno, hay dos cosas en realidad Ha estado habiendo premios o rewards Que les están dando con una medallita del draft Esa, si ya la recibieron Bueno, va a ser para la próxima promo del draft Así que si les dan Entre más les den Pues que bueno No sé si vayan a dar con eso Algunos otros coleccionables O algún jugador Que va a servir para completar algún set No lo sé Pero guárdenla No la tiren, no la vendan No haga nada Si es que se puede cambiar o vender Guárdenla por ahí Porque va a servir para la promo Y en los rewards Hablando ya de la promo del Flashback Bueno, pues aquí pueden obtener Hasta tres jugadores Me parece Tenemos cinco, ocho Nueve, diez Once Y en el último O bueno, más bien en el primero Nos dan cincuenta Coleccionables dorados Pero es bastante fácil Conseguir los otros cincuenta Así que de aquí ya tienen Dos jugadores Dos jugadores Sí, habíamos dicho bien Son cinco Once Doce Sí, dos jugadores Para Flashback Y ya nada más Necesitarían otros dos Que supongo que ya los tienen Aunque les haya costado un poco Pero a estas alturas Ya deberían tener Por lo menos dos jugadores Flashback Y ya pueden obtener El jugador boss Bueno, esto fue todo Si les gustó Por favor Ayúdenme con su like Suscríbanse Sobre todo si eres nuevo A mi canal Mostaza DS Y activen la campanita Para obtener Nuevas notificaciones De nuevos videos Compartan este video En sus redes sociales Para que vean Los nuevos jugadores También que pueden obtener Dos jugadores Flashback Si terminan el draft Y espero en sus comentarios ¿Qué les pareció Pues estos jugadores De Ultimate Legend? ¿Cómo van con lo del Flashback? Y si obtuvieron Esos rewards Para el draft Por favor Déjenlo en los comentarios Allá abajito Muy bien Nos vemos Hasta la próxima ¡Chao!